¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y este es el episodio número 10 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio pasado vimos las características del sampler, metí aquí un sampler y les expliqué qué hacía cada uno de estos controles y dejé un par fuera, solamente este y esta sección. Eso es porque lo vamos a ver en el video de hoy. En este video vamos a hablar sobre los clips de audio y quise ver primero el sampler porque muchos controles se comparten junto con los clips de audio pero vamos a ver. Un clip de audio es un sample o una muestra de audio que tú puedes tomar y arrojarla pero no en el channel rack sino que lo puedes ver directamente en el playlist. Hay dos formas en que los puedes agregar. Una es tomando directamente el sample pero en lugar de abrirlo aquí directamente lo puedes poner sobre el playlist. Si se dan cuenta al momento de poner el cursor aparece ahí pues resaltado un cuadrado donde va a poner el inicio del sample y lo pueden ver de esta forma. Ahora También al mismo tiempo se creó un canal dentro del channel rack. A diferencia del sampler es que el sampler solamente lo puedes ver directamente en el channel rack y el clip de audio vamos a verlo ahí tiene pues unos controles ligeramente diferentes, de hecho tiene menos y lo pueden ver de una forma visual. Pueden ver la forma de onda directamente en el playlist Lo voy a mover un tantito para abajo. Ahí está Si nos vamos al playlist y yo le doy play That's right That's right That's right Podemos ver que efectivamente está reproduciendo el sample como si lo hubiera hecho directamente de acá That's right That's right O aquí lo estoy cargando como un sample directamente el sampler That's right Y bueno, ahí tenemos las dos cosas Lo estoy poniendo así para que vean cuáles son las diferencias El sampler tiene un poquito más de opciones También aquí cambia la parte de arriba La otra forma también de arrastrar a un clip de audio al playlist es si tienen el sample Aquí estoy seleccionando el sampler Lo pueden tomar de acá That's right Y lo arrastran Y listo De esa forma también ya tienen el clip de audio Ahora Vamos a ver las opciones que tiene para modificarlo Si lo comparamos contra el sampler Tiene menos Esto es porque un clip de audio Se supone que lo reproduce FL Studio de una manera más directa Es decir, tú quieres tu audio De una forma que no esté pasando por más procesos Sino que así como está Tú ya lo vas a utilizar Ya no vas a querer hacer ninguna otra modificación Con las opciones que un sampler sí te da Ahora también Si quieren ver la organización Al momento de que cargas un clip de audio Automáticamente crea un grupo Donde se van a poner pues todos los clips de audio Ahí los pueden ver Y pues también lo carga de otro color Esto tú lo puedes cambiar de color Como quieras Lo puedes renombrar Y al hacerlo Vamos a ponerle otro nombre También va a cambiar aquí dentro del playlist Para que de esta forma Ustedes lo puedan visualizar mejor Ok, vamos a ver entonces Estas funciones Son idénticas a las del sampler Así que no voy a entrar en detalle con esto Si los quieren ver No Se faltaron de ver el video anterior Lo pueden ver Es el episodio número 9 Pero vamos a ver las otras Que quedé sin explicar Y que aplican tanto para el sampler Como el clip de audio Pero es en el clip de audio Donde es pues más importante Ok, tenemos entonces Este que se llama The Clicking Mode El The Clicking Mode Son formas que tiene FL Studio De tratar cuando un sample Lo puedes cortar Vamos a tomar la herramienta de cortar Y lo voy a poner aquí a la mitad Tomamos con el lápiz Y lo he separado Si se dan cuenta Pues básicamente Lo corta de una forma tajante No hay absolutamente Ningún tipo de transición Entre los cortes Para eso sirve El The Clicking Mode El primero Es simplemente Out Es el corte tajante Como lo conocemos Luego tenemos El modo de transitorio Este dependerá Del tipo de sample que tenga Pero pues básicamente Obtenemos el mismo efecto Que con el Out Only Habrá algunos sonidos Que puedan tener pues Alguna ligera modificación En esta parte Ahora sí Donde ya empezamos a ver Más diferencia Es cuando ya entramos A estos que dicen Entre paréntesis Bleeding Ahora sí Si pueden notarlo Lo voy a hacer ahí Más grande Hizo esta como pequeña salida El corte está hecho acá Pero todavía reproduce Un poco más allá De donde está hecho el corte Eso es como para que el corte No sea tan brusco En este sample Que es la segunda parte Si se dan cuenta No cambio nada Solamente aquí A la salida Si yo tomo Una parte del sample Y lo empiezo a recortar Verán que entonces Si aparece ese fundido Cuando estamos hablando Del final del sample No pasa nada Los clips de audio Se pueden mover De diferentes formas Si ustedes Activan aquí La función de Stretch Lo que va a pasar Es que no vas a estarlo recortando Sino que lo va a estirar Y como estas son Dos partes del mismo sample En cuanto suelto el botón El programa recalcula Y va a cambiar el tono A lo mejor de repente Lo necesitan Un poquito más grande O un poquito más largo Muy bien Si se dan cuenta Entonces está cambiando el tono Pero bueno Eso lo vamos a ver En un momento más Otra de las funciones Que tiene aquí Es el genérico Este también Ya si hay un corte Al inicio del sample Tiene que estar desactivo El Stretch Para que lo puedan recortar También va a haber Ese fundido Eso dependerá Ya de ustedes Los tipos de cortes Que quieran utilizar Después tenemos El Smooth En el Smooth Pues la salida Es todavía más larga Y por último Tenemos el Crossfade Que es el que tiene Pues una cola más larga A partir de donde estoy Haciendo yo mi corte Vamos a ver Por ejemplo aquí Aquí es donde vemos Que hay la diferencia De audio Y aunque yo le de cortar Ahí En ese momento Hace de todas formas El fundido Va subiendo poco a poco El volumen Y pues bueno Son esas opciones diferentes Que tienen para hacer Los cortes Ok Que otras cosas Si se dan cuenta Dentro del playlist Vamos a hacerlo más pequeño Se puede manejar De una forma muy similar A como se hacen Los patrones Aquí vamos a Vamos a hacer un ejemplo Tengo un patrón Patrón número uno Voy a colocar Cuatro Kicks Aquí podemos intercambiar Entre los tipos De archivos que tenemos Este es el que habíamos visto Hasta ahora El de patrones Ahora este de en medio Ya me va a mostrar Solamente los clips de audio Y este tercero Los clips de automatización Que eso lo estaremos viendo En un video posterior Ok Voy a colocar El patrón Número uno Ahí Este lo voy a silenciar Un momento No me interesa Ok Y ahí está Ese kick Vamos a tomar El mismo kick Y convertirlo En un clip de audio Lo tomo Lo arrastro Y lo puedo soltar Si yo Selecciono aquí Al igual que como Hacía con los patrones Puedo elegir Cuál es el clip De audio Que voy a colocar O si por ejemplo Tengo seleccionado otro Y doy click Sobre este Al ponerlo en un espacio nuevo Pues ya Va a aparecer Ahí el sample Ok Vamos a escuchar Como se escuchaba Con el sample Ahora vamos a escuchar Como es con el clip De audio Si se dan cuenta Hay una diferencia De volumen Aunque es básicamente El mismo sample El clip de audio Como les comentaba Se supone Que ya no se les va a hacer Mucha más modificación Y por eso Es que No se altera Tampoco El volumen En cambio En el sampler Como se supone Que todavía Se puede Modificar mucho más Por eso Tiene un volumen Abajo Si ustedes lo ven aquí Cuando yo muevo Ligeramente el volumen Aquí me aparece En un porcentaje Algo así como 78% Si yo le subo El volumen En el sampler Ahí está El sample Se debería escuchar Al mismo volumen Que el clip de audio Muy bien Cuál es Los pros Y los contras Entre utilizar Clip de audio Y los samplers Una de las cosas Es que Si pones Los clips de audio De repente Puede ser tedioso Tener que poner Los clips de audio Uno por uno Pero digamos Que es mucho más visual Y fácil saber Donde hay cierta cosa Por ejemplo Digamos que quiero hacer Este patrón Lo quiero repetir Varias veces Lo puedo hacer Así Muy fácil Pero si lo quisiera hacer Con el clip de audio Tendría que ponerlo Uno por uno O a lo mejor Seleccionar todos Copiarlos Porque aplican Los mismos atajos De teclado Que con Los patrones Ahora Puede que haya Un poquito más De flexibilidad Si de repente Lo quiero desplazar Un poquito Adelante o atrás Sin tener que modificar Pues un patrón Completo Otra de las cosas Es que el sample Lo va a reproducir Y va a sonar Exactamente igual Sin importar El tempo En cambio El clip de audio Puede cambiar Si yo lo estoy moviendo Si se dan cuenta Es como Como que va cambiando La forma visual También dependerá Ya de Cuáles son Los algoritmos Que tengan Aquí De stretch Pero bueno Esto todavía Tiene muchas más opciones Y Pues Aplica para otros También para el sampler Y para otros Elementos Que vamos a ver Y yo creo que Lo estaremos dejando Para otro video Solamente en este Pues quería mostrarles Que hay dos formas En los que pueden utilizar Los sonidos Dentro de un sampler O directamente Sobre el playlist Ahora Si ustedes me preguntan Personalmente Yo prefiero Para la mayoría De los sonidos Hacerlo directamente En el sampler Porque para mí Es más práctico Hacer Pues como esto No pegar varios Al mismo tiempo O también Pues se pueden recortar Y se pueden mover Y tener mayor control Que estar poniendo Los archivos De audio Directamente Pero pues Esto ya depende Mucho de Como se acomoden Ustedes Y la forma En la que quieran Trabajar Así que vamos A dejar Este pequeño video Hasta aquí En el siguiente Vamos a estar viendo Pues ya un poco Más a fondo Esa parte del stretch Para que vean Cómo se pueden estirar Los sonidos Se pueden encoger Se les puede cambiar El tono Pues para todavía Tener mayor control De cómo lo queremos Ajustar Con la canción Que estamos utilizando Así que eso sería Todo por este video Espero que les haya gustado No olviden dejarme Un like Suscribirse Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los siguientes episodios Pueden dejarme Sus dudas Comentarios Aquí abajo Todas mis redes sociales Están en la descripción Del video Y nos estamos viendo En la próxima